¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos rica, chavosa, deliciosa Porque puedo, yo puedo, me lo merezco Sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad La tengo, la tengo y hago con ella lo que quiera Quiero agradecer a los representantes de la Asociación de Bodegueros del Perú por permitirnos a nosotros los socios tener participación activa en las actividades y proyectos para mejorar nuestra actividad comercial Asimismo, por darnos la opción de participar en este tipo de eventos de una manera que despiertan nuestra creatividad con el fin de publicitarnos y mejorar nuestra economía en la venta de productos que ofrecemos que generen la satisfacción de nuestros clientes que es el principal objetivo de nosotros los bodegueros Quiero aprovechar para expresar un saludo a todos los bodegueros que con tanto esfuerzo venimos realizando dicha actividad pese a la actual situación sanitaria que el mundo está atravesando y saludarlos por el Día del Bodeguero que se celebra este 12 de agosto de 2021 Feliz día a todos los bodegueros del Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video